Hola, buenos días amigos. Hoy he venido a grabarles aquí un pequeño video de un recorrido que hemos hecho aquí en el cementerio municipal de Nueva Concepción, Chalatenango. El recorrido lo hice desde allá del sector de la panadería Lilian hasta llegar al cementerio. Ya caminamos por todo esto, ya estuvimos grabando personas que andan enflorando porque hoy es el Día de los Difuntos, 2 de noviembre. Es una tradición aquí en El Salvador, venir enflorar a sus seres queridos que ya no están con nosotros. Y pues normalmente las familias vienen aquí a limpiar, a lavar y luego a pintar sus tumbas, a decorar con flores. Entonces ese video yo lo voy a subir esta misma semana por el canal de YouTube de Nuestro El Salvador y por la página de Facebook de Nuestro El Salvador. Así que no se lo vayan a perder. Este nada más es un video corto para anunciarles que próximamente voy a estar subiendo ese video por nuestros canales oficiales. Así que saluditos y bendiciones a todos. Y así está el ambiente en este momento. El día 2 de noviembre o Día de Difuntos aquí en Nueva Concepción, Chalatenango. El cementerio municipal. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Me gustan más las tumbas así que las tumbas así. Luego les explico por qué en el video que voy a subir próximamente.